¿Qué es Tucumán? Tucumán es el principal exportador de limones del mundo. Posee unas 40.000 hectáreas plantadas y genera esta actividad más de 30.000 puestos de trabajo. Nuestra provincia siempre está buscando ingresar a nuevos mercados. Por eso, recientemente se han iniciado las negociaciones con Estados Unidos, ya que recordemos que desde el año 2001 que los limones tucumanos no ingresan a ese país. Conozcamos entonces cómo la estación experimental administra Luis Fócolombre responde desde el punto de vista técnico y sanitario las exigencias de este nuevo mercado. Muchos tropiezos con muchas dificultades por las condiciones ambientales, las lluvias. En realidad no dan tregua, son muy pocos días los que se pudo cosechar. Esto genera condiciones muy poco apropiadas para un buen manejo en la cosecha de la fruta. Hay una predisposición muy importante a la oleocelosis, al golpe, lo cual produce un manchado y una descalificación de la fruta. Entonces está bastante difícil, si bien ya arrancaron todos los empaques, todas las fábricas, pero con muchas interrupciones. ¿Y qué pasa desde el punto de vista sanitario? Bueno, desde el punto de vista sanitario va a ser un año difícil también, porque si bien es cierto hay fruta de buena calidad, hay muy mucha presión de la Unión Europea para que no se mande fruta con problemas de enfermedades cuarentenarias, concretamente mancha negra y cancrosis. Como ustedes saben, este año fue un año que en cuanto a pluviometría fue bastante generoso, muchas lluvias la estamos teniendo hasta hoy, aparecieron síntomas, bastantes síntomas de cancro en la etapa final del cultivo, así que bueno, en ese sentido los empaques están trabajando, el Sena se está inspeccionando con bastante rigor, se está trabajando para evitar que haya envío de fruta con problemas, y se está trabajando muy fuerte en eso. Y con respecto a mancha negra, recién empiezan a aparecer mancha negra, normalmente aparece un poco más tarde que cancro, y bueno, recién está empezando a aparecer, así que habrá que tener muy mucho cuidado, porque la Unión Europea tiene una expectativa muy grande en que Argentina no mande fruta con problemas sanitarios, para eso habrá que poner muy mucho cuidado y mucho énfasis en la selección de frutas, porque hay mucha expectativa por la fruta fresca, España, no nos olvidemos que España se quedó sin fruta antes de tiempo, antes que otros años, por lo tanto hay una gran expectativa por la llegada de los limones argentinos, y obviamente con buenos precios, pero bueno, si respetamos toda esta cuestión sanitaria, vamos a tener un muy buen año seguramente. ¿Cuánto se estima en volumen que podría llegar a producir Tucumán y que se podría llegar a exportar? Y bueno, el año pasado se exportaron 180.000 toneladas aproximadamente, este año lo ideal o la idea era que se... aproximadamente entre 220.000 y 250.000 toneladas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que permite el tiempo. El año pasado hubo una producción de aproximadamente 1.300.000 toneladas, este año la producción va a ser mayor, estamos pensando en 1.500.000 o 1.600.000 toneladas, eso hay que ver cómo evoluciona la campaña, cómo evoluciona el otoño, el invierno, venimos con temperaturas bajas, la fruta está tomando color rápidamente, eso también va a acelerar un poco las cosas, hay que ver cómo evoluciona el tamaño de la fruta, todavía hay un panorama incierto, pero bueno, en líneas generales puede ser un muy buen año, depende mucho también de nosotros. Bien, sigue Tucumán exportando a los mercados tradicionales, pero hoy se habla mucho del mercado de Estados Unidos, ¿qué va a pasar, cuáles son las perspectivas y cuál es la realidad? Sí, con respecto a Estados Unidos es una muy buena noticia, es un paso adelante muy importante, ya se zanjaron todas las cuestiones sanitarias, en principio las cuestiones políticas van bien encaminadas, pero hay que tener prudencia, recién Estados Unidos publicó la propuesta de reglas, ¿no es cierto?, de normativas técnicas que exigiría Estados Unidos a Argentina para poder exportar los limones del noroeste argentino. Esta propuesta debe ser analizada, es una consulta pública, está abierta durante 60 días, en la cual todos los ciudadanos pueden emitir opinión a favor, en contra, observando o lo que fuere. Una vez que termine ese periodo de consulta, el USDA vuelve, el USDA y el AFIS vuelven a tomar carta en el asunto, vuelven a ver qué es lo que se, digamos, cuáles son las observaciones o objeciones que debieran ser subsanadas o aclaradas, si es que fuere necesario, y recién Estados Unidos podría tomar la decisión. La vez anterior, más que cuestión sanitaria, fue una cuestión comercial, el Estado de California fue el que impuso su criterio de no permitir el ingreso de los limones, de suspender la entrada de limones de Argentina, por una cuestión de interés comercial, obviamente, y este año ya están ellos también publicando, ya están haciendo declaraciones en contra de esto, y el Estado de California es un Estado muy grande y es un Estado muy importante en lo que es Estados Unidos, y tiene un peso fuerte en toda la cuestión política electoral también, entonces este es un año de elecciones, yo creo que ha habido un paso, se ha dado un paso muy importante, en este sentido creo que, tanto a nivel oficial, o sea, el gobierno provincial, el gobierno de la nación, el SENAS han tenido un rol muy importante, y la estación experimental, desde el punto de vista técnico, también ha tenido un rol clave en todo lo que es la justificación y la fundamentación técnica para todas las observaciones y las objeciones que pusieron desde Estados Unidos, la estación tuvo que realizar ensayos, estudios, y todo eso que, bueno, fue puesto a disposición del SENASA y se utilizó como herramienta para poder avanzar en esto, entonces, estamos viendo con mucha expectativa, con mucha alegría, pero hay que ser prudentes, entonces yo creo que vamos encaminados, vamos a ver cómo sigue, cómo continúa esto. ¿Y cuáles son esas exigencias que presentó Estados Unidos? ¿Qué es lo que ellos solicitan para poder justamente ingresar con el limón? Bueno, ellos ponen una serie de plagas y enfermedades en el listado, entonces, normalmente está la mosca, la fruta, hay un complejo de ácaros, de lepidópteros, de gusanos, de orugas de lepidópteros, y en cuanto a enfermedades, cancrosis y sarna, sarna del naranjo dulce, bueno, son las... completan un listado de aproximadamente 10 entre plagas y enfermedades, priorizan 4 o 5, y sobre esas plagas y enfermedades, uno hace una propuesta de cómo garantizarles o asegurarles de que la fruta que salga de esta región no va a tener ninguno de estos problemas sanitarios, para eso hay todo un protocolo y hay normas establecidas para manejar todo eso y para controlar. Y en esa parte es donde la estación experimental actúa planteando tanto pruebas de control a nivel de campo, pruebas de control a nivel de empaque, y a su vez estableciendo también las bases técnicas y estadísticas de los monitoreos para poder asegurar y garantizar los envíos libres de todos estos problemas sanitarios.